A continuación Rosa Chávez del otro lado del estudio, por supuesto el pensamiento, la editorial del día después. Por supuesto aquí en Por Ti Noticias. Rosa, buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Ya no hay incertidumbre, tenemos certeza. López Obrador será el próximo presidente de México. Después de 18 años en campaña, por fin logró que su meta fuera real. En anteriores elecciones, sorpresivamente se declaró presidente legítimo. Parecía un juego, de suerte que no se rindió y continuó en campaña. A pesar del desgaste y las críticas, tenemos que reconocer que ganó la democracia en las urnas. Los ciudadanos con amplio margen eligieron con su voto a los candidatos. Los electores acudieron responsablemente a las casillas. Desde tempranito había filas para emitir el sufragio. La asistencia fue numerosa, como no se había visto en nuestro país. Las redes sociales jugaron un papel importante para que Morena se llevara carro completo. Lo mismo sucedió en Estados Unidos en el triunfo de Trump. La actitud beligerante del candidato, las críticas al sistema, a la mafia del poder, alimentaron el odio al gobierno. La campaña estuvo bien orquestada. Por años las redes sociales se convirtieron en una caja de resonancia. El ruido de tambores preparó el terreno para sembrar el odio. El ataque a las instituciones, a las reformas estructurales, las noticias falsas como la privatización del agua, la venta de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y sus críticas a la reforma educativa resultaron en más seguidores. Muy generoso dijo que los recursos de su partido los destinaría a los damnificados del terremoto. No importaba compartir noticias falsas. La tarea era reenviar el mensaje lo más rápido a sus contactos. El coraje hacia el gobierno se convirtió en un resentimiento. El derroche de recursos en las campañas fue escandaloso. De cada peso que otorgó el INE se gastaron cinco más. La campaña de encono, división, fue creciendo. Parecía que en este país no había ninguna buena noticia. La elección deja poco espacio al litigio. Los otros candidatos, Meade, Anaya y El Bronco, reconocieron con mucha dignidad su derrota. Aceptaron que la votación no les fue favorable. Con civilidad democrática, felicitaron al ganador. Como dijo sabiamente Thomas Jefferson, La democracia no es más que el gobierno de las masas, donde el 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%. Ahora falta ver que cumpla sus promesas. Se ve complicado. La deuda externa está enorme. No da para tantos ofrecimientos que hizo en campaña. No sabemos qué historia nace el día de hoy. Las expectativas de los ciudadanos son enormes. Los programas sociales no han tenido el efecto planeado, de manera que el país no da para más experimentos. Esperemos que el primero de diciembre, que tome posesión, lo queremos ver que efectivamente desaparezca la corrupción. López Obrador cumplió su aspiración de vida. No va a tener excusa para no lograr las promesas y veremos cuál será el contrapeso de los otros partidos políticos. No podemos confiarnos que nuestro país viviremos en el paraíso como nos ofrece. Tampoco podemos confiar en que la relación con Trump vaya a mejorar. Ambos son bastante ciclotímicos. Un día prometen una cosa y al día siguiente cambian de opinión. Pero ganó el populismo. Los que no simpatizaron con su proyecto estarán a la expectativa. Por el bien de México, los que no esperamos un cargo en el gobierno, vamos a seguir trabajando. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima. Rosa, muchísimas gracias por el aporte. Nosotros hacemos una pausa.